Aquí vamos a verificar el espesor del disco, se nos da 20.324 milímetros. Listo, vamos a ver el otro. Bueno, aquí vamos a revisar el del derecho. Este es el 2, marca 20.35 milímetros. Ahorita pues aquí ya nos toca revisar el catálogo, creo que este es el mínimo, son 19 milímetros, pero estoy a confirmar en el catálogo. Bueno, hola. Bueno, aquí vamos a revisar el alabeo del disco. Entonces, que vamos a ver con este aparato, se llama el comparador de carátula. Vamos a ver que el disco no haga este movimiento, porque es irregular. Entonces, cada rayita de estas equivale a una centésima de milímetro. Bueno, el máximo permitido, según el catálogo, son 4 centésimas de milímetro. Entonces, vamos a ver. Si se pasa de ahí, nos toca rectificar. Uno, como un ahí pedacito. Dos, dos centésimas de milímetro. Listo. Ahí pues con eso nos damos cuenta que está dentro de los límites, entonces no es necesario. Buenas. Bueno, aquí vamos a hacerle mantenimiento a las mordazas. Entonces, creo que vean. Acá. Lleva una grasita que es color naranja. Se tiene la grasita original todavía, me dice. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a limpiarle. Limpiar acá. Vamos a limpiar acá por dentro. Y vamos a aplicarle su grasita otra vez. Mira, esto es una grasa de silicona. Lo que pasa es que no ataca a los cauchos. Cuando le aplican una grasa normal de la genérica, estos cauchos se inflan, se expanden y empiezan a dejar entrar el agua. Entonces, por eso se oxidan. Pero en este caso no ha pasado porque se dan bien. Pero ya mira, ya veremos otros videitos en donde se ve así oxidado. Ah, de hecho, ahí tenemos un acor que tiene así. Entonces, listo. Miren la grasita. Mira, esto solo se ve en talleres que quieren los carros de los clientes. Quieren que les duren mucho. De verdad que la mayoría no. No hacen eso, no, ni siquiera. La verdad, acá en Colombia no se consigue esta grasa. Bueno, pues para poder hacer una muy buena limpieza, tenemos que quitar el guardapolvo. Miren que ahí está, tiene la grasita naranja. Entonces, que tenemos que limpiar esta cavidad. Aquí ya limpiamos el pasador. Y este es el guardapolvo. Si bien que está enterito, original. Este carro es modelo 2011. Se le ha hecho muy buen mantenimiento. Se le ha echado, se le ha aplicado la grasa original. Grasa que no ataca los cauchos. Entonces, esto va acá metido. Si bien que se tiene como una cinturita acá. Pues esa va aquí. Él tiene una ranura ahí. Ahí va a meter. Igual arriba. Entonces se quita. Se limpia bien. Se vuelve a instalar. Y ya le vamos a aplicar aquí la grasita naranja. Para que vean. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien aquí. Estamos limpiando. Lo vean como está quedando. Bueno, entonces vean como entra esto de así nomás. O sea, cuantos tan buenositos. Deben entrar así nomás. Presiona, ahí ya queda. Esto de acá, miren, ya le aplicamos la grasita. Lo giramos. Le echamos otro poquito. Vamos a echarle otro poquito. Vean como queda. Con su buena grasita. Ah, bueno. Aquí les recomiendo. No la van a echar acá en la punta porque... Va a formar allá como una camarita. De aire, entonces nos va a empujar el pasador hacia atrás. Le va a hacer fuerza a la mordaza. Y se va a frenar. Entonces por eso también toca girarlo así. Listo. Así vamos a hacer pues con todos. Le arriba a todos. Aquí vamos a poner el perno de la mordaza. Es importante, miren. Yo le aplico un poquito de traba rascas grado leve. Y el torque. El torque es supremamente importante. Ajustarlo con el torque especificado de fábrica. Lo ponemos. Escuchan ahí suena el tucu, 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 tucu. Ahí es que ya torqueó. Ahí es que ya torquió. Y otra vez. ¿Qué va? No, ahí no sale esto. ¿No sale? Sí, sí. Entonces, miren, aquí estamos viendo el otro. Precisamente, no necesitamos ver otro carro, el mismo. Este carro está oxidando acá. Este carro está oxidando acá. Y, vean. Le aplicaron la grasa. Porque no saben. Falta información. Falta capacitación. Esta grasa grasa gris es la que viene para aplicar acá en las, entre las latas de las mordazas para eliminar el ruido. De las mordazas, no. De las pastillas. Entonces, se quita esto. Esta está más fácil. Y, bueno. Esto está, bueno. Estas pastillas, como no son originales, está re pegado eso. Entonces, aquí abajo, entre esta lata y la pastilla, uno le aplica la grasita. Pero es esa grasa que es como gris. Esta grasa, esta grasa. Miren, esta grasita es la que viene en las pastillas originales. Esa no es para los pasadores, señores. No es para los pasadores. No sean picayelos. Entonces, claro. Eso lo que hace es que va a frenar la mordaza. Entonces, vamos a limpiar muy bien y aplicarle la grasita. Que no ataca los cauchos. Y permite que se desplace suavemente el pasador. Bueno, aquí vamos a hacer la parte de la limpieza de los frenos traseros. Vamos a ver. Al detalle, al detalle. Miren, acá. Esto es un pedacito de lija, lija 80. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lijar la superficie porque aquí se forma como una película. Lo que hace a veces provoca sonidos o ruidos. Es un ruidos indeseado. Entonces, le quitamos esa película y ahorita vamos a hacerle la limpieza. Aquí, igualmente, la campana. También la lijamos por dentro un poquito. Para quitar eso. Y, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya tenemos el sistema de frenos trasera limpiecito. Entonces, como les había hecho, como les desbastamos un poquito las bandas, vamos aquí a mover este trinquete hacia afuera, le damos ajuste. Entonces, acá, uno, dos, dos huequitos, tres, listo. Y ya vamos a ver, vamos a poner la banda. Listo. Ahí quedó. Perfecto. Bueno, entonces, aquí vamos a purgar el sistema de frenos. Vamos a ver cómo ahí se hace. Acá ven, aquí lo que tenemos conectado es una manguera. Él lleva un grifo en cada mordaza o cada caliper. Lleva un grifo. Entonces, ahí lo soltamos con esta llave. Y va a quedar almacenado acá, en este depósito. Esta es una bomba de vacío. Así le vamos a sacar el líquido de frenos a todo el sistema, toda la tubería. Entonces, aquí, primer paso. Abrimos. Ahora si abrimos la bomba de vacío. Ahí la bomba de vacío. 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Aquí vemos como va Se ocupan del líquido Muy bien como sale Bueno aquí vamos a Hacer purga de la parte trasera Entonces para que vean donde viene el grifo Miren Esa es la posición del grifo Ahí le ponemos un manguerita Bomba de vacío y listo Recuerda darle like Suscribirte Y compartirlo Esto me motiva para seguir creando más contenido Gracias por ver el video